Hola, soy Evita. Hoy para el día 14. La pregunta es, ¿qué haces para prepararte por sus invitados? Cuando tenemos visitas, tenemos que limpiar el departamento. Tenemos que pasar la aspiradora sobre el sofá y el piso. Tenemos que lavar la ropa. Y no hay una máquina para lavar la ropa en este departamento. Entonces, voy al otro edificio para lavar la ropa. Tenemos que lavar los platos sucios y quitar el polvo. Mi departamento tiene dos dormitorios. El dormitorio de mí es siempre un poco sucio, pero para el otro trabajo para las visitas y hacer todo. Para las visitas. Mi departamento es muy pequeño para visitas o invitados. Mi departamento es 80 metros cuadrados. Y por eso tenemos que hacer espacio cuando hay más gente en este departamento. Tenemos dos bicicletas. Normalmente las bicicletas están en la sala, pero cuando tenemos visitas no es posible. Y tenemos que llevar las bicicletas. Tenemos que tomar las bicicletas afuera. Por suerte no tengo césped o un jardín. Tenemos que hacer todo en el edificio. Pero no hay nada para hacer afuera. Y yo creo que es menos trabajar cuando no tengo muchos plantos o árboles o otras cosas. Ok, gracias y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.